¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Israel Rodríguez, actualmente soy Head Referee de la Asociación Mexicana de Roller Derby y mi nombre como oficial es The Hateful Ref. En esta ocasión les traigo este pequeño video para, en pocas palabras y siendo también muy breve, explicarles un poquito acerca del llenado del documento de Game History que utilizamos todos los oficiales del Roller Derby. Es bien importante el llenado de este documento ya que les puede servir para recabar toda su experiencia a lo largo de su carrera como oficiales, ya sean sin patines o con patines y también para aplicaciones futuras a torneos o referencia con otros oficiales. Primero que nada les recomiendo que bajen este documento a su, ya sea computadora o bien a su dispositivo móvil y luego lo vuelvan a subir a el Drive dentro de sus correos para que sea de fácil acceso y sea muchísimo más rápido. Entonces yo aquí ya tengo, por ejemplo, el mío. Ya directamente aquí lo vamos a abrir. En un documento nuevo hay que recalcar que hay diferentes pestañas. Hay muchísimas pestañas acá abajo. Algunas se pueden ocultar sin ningún problema. Pero bueno, si las quieren dejar ahí, tampoco hay problema. Lo que le vamos a poner énfasis en esta ocasión es a la pestaña de Summary y Game History que recaba los datos precisamente de los partidos en los cuales han participado. Hay que, también me gustaría recalcar un poquito en esta primera pestaña acerca de las instrucciones. Aquí viene todo. Obviamente es un documento que viene completamente en inglés. Si se les dificulta un poquito, pues bueno, en realidad es muy, muy fácil entenderlo ya que lo que más le podemos poner atención es en la partecita de abajo en el cual es el tipo de juego y en la descripción para no entrar más, más en otros detalles que, por ejemplo, si están regulados por alguna asociación y demás u otras asociaciones con otro tipo de reglamento para jugar y demás. Entonces, nos vamos al tipo de juego y a la descripción. Aquí en el tipo de juego, los que aplican, por ejemplo, aquí en México son sancionado, regulado o los otros. Esto porque el Champs y Playoffs son directamente para quienes participan en WFTDA si han participado también en WFTDA. Y bueno, obviamente pónganlos porque ya los eventos directamente de ahí son un, pues por así decirlo, tienen un gran peso dentro del currículum de cada uno de los oficiales, sobre todo para referencias de que tengan algunos otros oficiales de sacar de su propio Game History. La diferencia entre sancionado y regulado es que los sancionados son partidos regulados que afectan directamente al ranking de los equipos. y los regulados son cualquier, pues bueno, dentro de las ligas que compartan el mismo reglamento de Flag Track. Y también, por ejemplo, no como resultado absolutamente que tengan que afectar en el ranking, sino que pueden ser también partidos amistosos y demás. Si tienen alguna duda, mejor pónganle otro. O sea, si no saben cuál fue el tipo de juego, hay una duda acerca del tipo de juego que quieran ingresar, mejor ponerle otro. Y eso de todos modos es válido. En cuestión de las posiciones, tiene el código o bien tiene sus abreviaciones, que son abreviaciones que ya nosotros obviamente utilizamos. Las van a ver reflejadas, por ejemplo, en los documentos que utilizan los NSO. Todas estas abreviaciones para todas las posiciones, obviamente. Y aquí trae las descripciones de cada una de esas posiciones. Entonces, por ejemplo, aquí está el Jammer Ref. Ya tiene sus responsabilidades el Jammer Ref. El Inside Pack Referee. Esta es su abreviación. Todas estas abreviaciones las van a encontrar también en el Game History. Entonces, va a ser muchísimo más fácil. Si ya saben qué posición utilizaron, incluso ya nada más necesitan poner la primera letra y se va a poner automáticamente o bien pueden seleccionarla dentro de las opciones que van a aparecer. Entonces, dicho esto, es bueno que le den una pequeña leída, sobre todo, a los códigos de posiciones. Y pasamos al Summary, que es directamente el resumen de todas las participaciones que han tenido a lo largo de su carrera como oficiales. Lo que hay que poner aquí, por ejemplo, es desde cuándo ustedes son oficiales o cuál fue su primer partido. Incluso, de todos modos, este primer partido o esta primera fecha, por así decirlo, se llena automáticamente poniendo, valga la redundancia, su primer partido en el Game History. Ahí ya lo toma como parte. También la fecha del día de hoy, esa se actualiza automáticamente. Entonces, nada más pondríamos nuestro nombre, nuestro nombre Derby y la liga de afiliación en la que estemos. Si tenemos un seguro y un proveedor y, por ejemplo, en estas dos casillas, si tenemos algún nivel de certificación dentro de la WFTDA, ya sea como referees o ya sea como NSOs. También va a ser muy importante si lo tenemos. Todo lo demás en estas tablas no se toca. No es necesario tocarlo porque es completamente automático. Se va actualizando conforme nosotros pongamos nuestra información en la pestaña de Game History. Lo único que podríamos llenar, precisamente, son las clínicas a las cuales hemos asistido. Ya si son clínicas de REF o de NSO, pero son clínicas que, por ejemplo, viene alguien designado de WFTDA a darla directamente. Entonces, ahí ha habido, por ejemplo, varias clínicas, pero no quiere decir que todas sean por parte de la WFTDA, solo algunas que son oficiales. Entonces, esas las podemos poner aquí y también sirven de mucho peso para el currículum. Viene lo de WFTDA y también más abajo viene el resumen de lo de MRDA. Entonces, ¿todo esto es automático? Absolutamente todo esto es automático. No tenemos por qué ponerlo. Dicho esto, nos vamos a la pestaña acá abajito de Game History, que esta es la importante porque recaba todos los datos acerca de sus partidos en los cuales han participado. Entonces, empieza, yo siempre recomiendo que empecemos desde el más viejo porque eso hace que el documento automatice estas fechas en el Summary, como ya lo había dicho. Entonces, por ejemplo, en el mío está desde el 2014, como lo vemos acá en esta parte de la pantalla en el documento, y hasta el 2022, que fue el último que referí. Entonces, dicho esto, pues bueno, tenemos la fecha, tenemos el detalle del evento. Esto quiere decir que aquí nada más vamos a poner el nombre del evento. No importa si es participar, fue participar, participaron en una, en un torneo, o bien participaron como oficiales en algún partido. Por ejemplo, aquí tengo Ravens versus Aniquiladoras. Entonces, no importa, triangulares también tienen su nombre o partidos. Entonces, todos estos partidos pueden ir aquí con el detalle del evento. En la locación, pues nosotros podemos poner específicamente dónde fue, con todo, con todo, este, hasta código postal, si ustedes gustan. O bien, el venue. El venue, ¿dónde está localizado? Aquí, por ejemplo, fue en la Ciudad de México. Entonces, este, el venue es el Hockey Rinks MX. Entonces, aquí lo ponemos en la localización. Y quién fue, por ejemplo, acá en la siguiente columna, quién fue la liga anfitriona. Entonces, esto también es bien importante porque son los organizadores del evento. Aquí tenemos entonces, que fue en esta ocasión, México City Roller Derby. Y, pues bueno, así siempre lo tenemos que poner. Muy bien. Seguimos. La siguiente es ya directamente de los partidos. En estas dos, es bien importante como estas dos, que estoy iluminando acá. Estamos iluminando aquí, de este lado. Entonces, son todos los partidos que se llevaron acá. Por ejemplo, si ustedes no saben quién es el Home Team y quién es Visiting Team, pues bueno, ahí queda muy claro en la organización, desde muchísimo antes, cuáles son, este, precisamente quién está más arriba, por así decirlo, en el ranking, o quién está más abajo, o quién se enfrenta. Siempre hay un orden. Ubiquen, por ejemplo, en esto al organizador, o bien si es un torneo muy grande, al GTO, que les va a decir toda esta información sin ningún problema. O bien, en el bracket también está, este, designado quién es, este, el Higher Seed o el Lower Seed, o quién funge como Home Team y Visiting Team. Entonces, estas dos, recaba toda la información acerca de los partidos los cuales ustedes referirán. Luego, nos vamos a estas dos, que son de, digo, a estas cuatro, que son de Game Specific. Estas cuatro columnas son bien importantes. ¿Por qué? Porque aquí van a poner el reglamento con el cual se jugó, o sea, quiere decir, en la asociación, como ya les expliqué hace ratito en la de Instructions, viene, o bien si fue un partido de MRDA porque fue varonil, o WFTDA porque fue femenil. Entonces, aquí tenemos, precisamente, como el tipo de asociación por la cual nosotros nos regimos, como en el reglamento. El tipo de juego, es lo que les decía, pueden utilizar otro si no saben, o, bueno, fue un partido que, o un torneo, o partidos dentro de un torneo que no afectaron a ranking, pero también, este, fueron, este, son parte de su historia. O bien, si ya son regulados, o sancionados, o qué tipo de juegos fueron. Entonces, ahí también es importante con que ustedes, recuerden, todo esto es automático, con que ustedes le pongan la inicial, ya les va a dar la opción, por ejemplo, acá lo estamos viendo. Si yo pongo en el tipo de asociación, le pongo nada más la W, ya me va a dar directamente WFTDA, y ahí ya nada más pasamos. O bien, pongo la MDMRDA. Esas son las opciones que trae. Recuerden que todo está automático aquí. Luego pasamos a la columna de Posiciones. Aquí es la posición en la que ustedes fungieron principalmente. Bueno, aquí, por ejemplo, yo lo tengo como Tournament Head Referee, pero tengo segundas posiciones que estuve fungiendo en estos torneos. Entonces, si yo fui el Head Referee, el Tournament Head Referee de todos estos partidos, por eso los tengo que poner, pero dentro de cada partido yo fungí una segunda posición, como aquí lo dice. Es una posición en la que, a pesar de que tú fuiste Tournament Head Referee, tú también estuviste, por ejemplo, Head Referee en algún partido, o estuve como NCO también, o como, este, o no estuve haciendo nada, puede ser también. Entonces, igualmente, en estas dos columnas está automáticamente todo. Si ustedes fueron IPR, nada más necesitan ponerle la I y ya les va a dar esa opción. O bien, si fueron NCO y fueron Penalty Box Timer, que la abreviación es PBT, entonces ahí ya les va a aparecer todas estas opciones. Sin ningún problema, si tienen alguna duda, pues bueno, pueden pasar a la pestaña de Instrucciones para ver cuál fue la abreviación que ustedes tienen en su posición y pues ahí ya nada más la van a poner, o ponen directamente toda la abreviación o la opción que ahí les dé el documento. Y acá también, sin ningún problema, los va a actualizar. Igual, de todos modos, necesitan ponerla, si fueron una segunda, este, segunda posición, a pesar de que fueron, este, Tournament Head Referee, por ejemplo, como en mi caso, si fueron alguna segunda posición. Muy bien. Entonces, esta no la llenamos directamente aquí, este, en México. ¿Por qué? Porque aquí son específicos acerca de un scoreboard o si utilizaron un operador de scoreboard directamente que esté también asociado con la WFTDA. Aquí utilizamos que sean, este, también genéricos y demás, entonces no es necesario ponerlo. Pasamos a estas dos columnas que son de Head Referee. ¿Quién fue el Head Referee del torneo, por ejemplo, en el cual participaron? O del partido del cual ustedes participaron y quién fue el Head NSO. Esto también hay que recalcar lo que sirve como sus testigos. Si ustedes quieren, por ejemplo, participar en un torneo, necesitan, por ejemplo, en algún momento les van a pedir recomendaciones. Por lo tanto, estos Head Referees o Head NSO pueden servir como sus recomendaciones o, este, como referencias para, este, para algún, alguna aplicación. Aquí hay notas, por ejemplo, si ustedes quieren poner que fue también su testigo algún capitán de equipo o quieren, este, hacer, este, pues, si, alguna nota acerca de, 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 algo acerca de lo que pasó en el torneo o acerca de su posición directamente. Y muy bien. En realidad, esto es lo importante dentro de todo, todo su Game History o su documento de Game History. Todo, como les digo, cuando nosotros lo ponemos aquí, automáticamente aparece acá cuántos hemos, dentro de cada una de las posiciones, cuántos hemos refereado, el total del refereo, si fuimos NCOs también, si fuimos también Tournament Head Referees y demás, o sea, todo eso, tanto de la WTDA como MRDA. Entonces, lo que más tienen que poner atención es llenar todos los datos en la pestaña de Game History y automáticamente tienen todo lo demás. Entonces, pues, bueno, viéndolo así, de una manera más, más sencilla, créanme que es muy fácil, muy rápido, este, llenarlo. Nada más es cuestión de darse un poquito de tiempo. Es importante llenarlo porque, pues, así puede ser también un parteaguas para que podamos nosotros tener aprobaciones, por ejemplo, en la MRD, aprobaciones para ser oficial. Y bien, poder nosotros participar también en torneos muchísimo más grandes cada vez o que nos encuentren como referencias importantes para equipos o para torneos también en cuestión de organización. Y, pues, bien, pues, no me queda más que agradecerles su atención y cualquier duda, estamos por ahí en las redes de la MRD muy atentos para que, pues, manden por medio de ya sea un mensaje directamente a la página de la MRD o bien a sus correos. Cualquier cosa estamos al pendiente, incluido yo en la posición de Head Referee. Y, pues, bueno, esperemos que puedan contribuir a que los oficiales tengamos cada vez más presencia en todo el territorio nacional y en cada una de las ligas. Y recuerden pasar la voz acerca de este video o esta información para quienes estén interesados. Quedamos siempre al pendiente y, pues, felices Juegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!